Hola amigos, mi nombre es Ernesto Oliverio, bienvenidos a una nueva lección de nuestro curso del árabe. Retomando lo que era el trabajo de los jobs, ya hemos visto lo que era, como envió una notificación de correo automática al administrador cuando se había creado un usuario nuevo. Vamos a optimizar un poquito esa parte simplemente agregando lo siguiente. Ya sabemos que el administrador es Ernesto Oliverio, por lo tanto voy a crear en el archivo environment una cuenta que se llame mail-admin y aquí voy a poner ernesto.oliverio.gmail.com Simplemente ahora una vez que tenemos el mail-admin lo único que vamos a hacer es traspasar ese nombre acá Entonces en vez de enviar en este arroba.gmail.com va a ser enviar a environment-mail-admin Así mismo aquí le podemos borrar y poner a environment-mail-admin De la misma forma vamos a hacer lo que era en el user create donde enviaba un user create listener donde se enviaba el correo al administrador indicando que había un nuevo usuario registrado Vamos a poner aquí, vamos a poner aquí environment-user-mail-admin Entonces de esa forma ya el usuario administrador está centralizado Y desde donde yo lo invoco Simplemente lo hago con el environment Y esta es a manera de Ser un poco más ordenado en el código Y no estar poniendo un código quemado En cualquier parte Pues bien Retomando nuestro código Bueno, puedo probar el elemento que funcione De manera correcta Ponemos este curso de Laravel Ponemos en Mart Podemos observar que no registró nada Vamos a ver el correo Debe haber ingresado un nuevo correo electrónico Efectivamente ha llegado un nuevo correo Y aquí lo tenemos Se ha registrado un nuevo usuario Y aquí tenemos el email Pues bien De esa manera ya garantizo Que el correo del usuario Administrador sea uno solo Y no esté repitiendo Ni quemándolo en el código Pues bien Ahora vamos a ver una parte Ya para correr nuestros jobs Que se manden los correos por debajo Es trabajar con lo que sean los comandos Pues bien Los comandos vienen a ser esto de aquí PHP Artisan List Perdón PHP Artisan Ahora dice que tengo un error En notificación Suscript Vamos a ver ese error A ver Comand Ah perdón Estaba haciendo unas pruebas De las notificaciones A ver Veamos ahora sí Perfecto Ahí tenemos ya Nuestra ruta De todos los comandos posibles Ahora yo puedo crear aquí Comandos también Que esos son los comandos Que lo vamos a llamar De las tareas programadas Para qué me va a servir esto Pues esto va a servir bastante Para lo que este El trabajo A nivel de Bajo A nivel bajo Es decir que no necesita De una aplicación web Sino que puedo crear Ya sea Si estoy trabajando en Linux Puedo trabajar con ChromeTab O si estoy trabajando en Windows Puedo hacer una tarea programada De Windows A través de un archivo .bat Pues bien Si yo quiero hacer eso Yo quiero hacer Ejecución por consola Yo vamos a hacer lo siguiente Vamos a crear un pequeño comando Entonces un comando Para notificaciones Del usuario Entonces Pongo PHPArtisanMailComand El nombre de la clase Que va a ser NotificationSubscribe Y el comando Se va a llamar MailNotificationSubscribe O MailSubscribe Cuando se suscribe un usuario Le procedemos a dar un Enter Como podemos observar Se ha creado un subdirectorio Commands Y dentro del subdirectorio Commands Está NotificationSubscribe Pues aquí tenemos Lo que es el nombre De ese elemento Tenemos aquí Una pequeña descripción Para dicho elemento Le vamos a poner aquí Descripciones Se envía Un email A los usuarios Suscritos En las categorías Cuando se agrega Un libro Listo Ahora el handle Es el elemento Que se va a imprimir Para poder ver Mensajes por consola Aquí vamos a poner Este por ejemplo This Y le ponemos Info Un ejemplo Le ponemos Este Hola Vamos a probarlo De esta manera Primero Entonces Cuando yo creo Un comando Yo debo registrarlo En el archivo Kernel Que está aquí Ojo Cuidado Se confunden Con el kernel De acá Del http Ese es otro Ese es para Lo que son Los http Acá existe El kernel Para lo que son Los comandos De consola Está en App Console Aquí está Kernel Por lo tanto Aquí yo debo Registrar Dicha clase Vamos a poner Notification Suscript Dos puntos Dos puntos Class Entonces aquí La estoy Notificando Y ahora Vamos a abrir Y vamos a importar Dicha clase Control C Podemos aquí Use La pegamos E importamos A Notification Suscript Punto y coma Pues bien Ahora veamos Si está Corriendo Bien Perfecto Ya tenemos El registrado Y con eso Ya nuestra Función Debería ejecutar Sin ningún Problema Ahora veamos ¿Cómo Verifico En consola Pues otra vez Pongo PHP Artisan List Y tengo La lista De Los comandos Dentro De este Tiene que haber Algo que se llama Este Mails Vamos probando Efectivamente Aquí está Mail Mail Suscript Envío un email A los usuarios Suscritos En las categorías Cuando se agregue Un libro Entonces Vamos a hacer Un clear Para limpiar La pantalla Y vamos a ejecutar Dicho comando ¿Cómo se llama Nuestro comando? Pues nuestro comando Se debería llamar Este Mail Suscript Entonces Vamos a poner Mail PHP Artisan Mail Suscript Le damos Un enter Y vemos Que nos ejecutó Hola Entonces Cuando se ejecuta Ese comando ¿Qué es lo que Él hace? Él simplemente Se va aquí A mi directorio Al info Y me va a ejecutar Este comando Se levanta El método Handle Entonces Aquí tenemos Info Yo puedo hacer Vaya acciones Por ejemplo Puedo hacer una pregunta Ejemplo This As Vamos a hacer Una pequeña pregunta Y vamos a preguntar Este Por ejemplo ¿Cuál es Tu nombre? Y aquí Le vamos a poner Este Eso se va a almacenar Directamente En una variable Nombre Si trabajaron Alguna vez Con C++ Este Con Java Desde la consola Pues aquí Estamos haciendo Lo mismo Lo que el usuario Dígito Lo va a presentar En pantalla Entonces vamos a poner Aquí un ejemplo Vamos a poner Hola Espacio Y vamos a presentar El nombre Veamos Vuelvo a ejecutar Y me pido un nombre ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué? Porque estoy ejecutando Un as Entonces le voy a poner Por ejemplo Ernesto Doy enter Y me dice Hola Ernesto Y entonces De esa manera Yo puedo ejecutar Acciones Por ejemplo Puedo crear un comando Para migrar Todas las acciones De una vez Puedo crear un comando Para crear usuarios En las tablas De base de datos Puedo crear Un email Perdón Puedo crear un comando Para que me diga Este Me haga un pequeño Rollback a las tablas Yo puedo hacer Varias informaciones A través de los comandos Pero eso me sirve Mucha ayuda Trabajar con ellos Entonces La idea De esta lección Ha sido crear un comando Para que barra La tabla de los emails Y le envíe un correo A esos usuarios Pues bien Yo voy a proceder A comentar esto de aquí Vamos a comentar esto de aquí Porque no lo voy a utilizar De momento Sino que se lo voy a dejar Ahí de ejemplo Y entonces procedemos A mandar un mensaje Va a decir efectivamente Que ese mensaje Diga This info O sea This info Y el mensaje Va a decir Proceso De envío De email Proceso de envío De email Entonces Va a decir Que ese proceso Arranque a una hora Determinada Vamos a poner Punto Carbon Vamos a llamarla Yo diría Carbon Carbon Dos puntos Dos puntos Now Que me dé la fecha actual Y le voy a decir Que esa fecha Me la Sea visible Para el usuario Es decir Que Esa fecha Me la traía Tipo string Donde capturo eso Ya lo habíamos visto Anteriormente En el listener De los bugs Ahí tenemos El carbon Tenemos el daytime Lo vamos a copiar Acá Y ahí tenemos Nuestra información Entonces Si yo ejecutaría Ahorita el comando Pues me va a decir Cuando Empieza De nuevo A ver Me dice Que no puede Ingresar a carbon Perfecto Vamos a poner A importar Esta librería Ponemos aquí Control C Vamos aquí arriba Y ponemos Use Y volvemos A probar Entonces aquí Vemos que Nos ejecutó Proceso De envío De email Y aquí está Cuando empieza Email Vamos a poner La palabra Empieza Y vamos a ponerle Aquí otra Información Que diga Finaliza Entonces aquí Tenemos las acciones Si yo ejecuto Tenemos las dos Acciones ya Listas Pues bien Como ya tenemos Ahí nuestro proceso Ya este Para empezar A programar Aquí Vamos a recorrer Nuestro Este email Ahora Necesito yo ¿Cuál es la La tabla que vamos A recorrer? Pues la tabla que vamos A recorrer Sería Mail Users Mail Users Tenemos estos Correos aquí Sería bueno Que yo le Cambie El Correo Poner Ernesto Punto Liberio Arroba Gmail Punto Com Porque recordemos Que estos fueron Generados Cuando todavía no había Actualizado mi Correo Por lo tanto Yo les voy a Cambiar El email Tenemos aquí El cambio Para un Correo Cambio Para el Otro Correo Y el Cambio Para el Otro Correo Pues bien Ya tenemos ahí Los elementos Listos Ahora necesitamos Simplemente Pasar esta Información De que la vamos A utilizar Este Vamos a Realizar un Recorrido De esta Tabla Esta tabla Es la De los Usuarios Por lo tanto Vamos a Hacer un Pequeño For each Aquí Ya lo Hemos Visto Vamos a Enter Y aquí Vamos a Utilizar Estas Acciones Ponemos Use App Y digo Que quiero La La tabla Este Perdón La clase Send Mail Send Mail Entonces Estraigo Los mails Pongo Mail Mails Es igual A Send Mail Dos puntos Dos puntos All Y aquí Tenemos ya Nuestras Este Correos Extraídos Como ya tengo Nuestros correos Que los Extraje Yo puedo Este Traerlos De bloque En bloque Porque no No puedo Este Sería bueno No enviarlos Todos a la vez O Este Si ya tengo Información Este Bastante Este No enviarlas Por separado Entonces yo puedo Hacer lo que sería Un top O un limit Entonces vamos a poner En Aquí En internet Vamos a poner Eloquent Limit Y vería aparecer La función A utilizar Eloquent Limit Verificando Dice aquí Aquí está Un limit Para poder Extraer Un limit Vamos viendo Aquí Vamos a otro Ejemplo Ya es la función Limit Vamos poniendo Aquí Limit Sería OrderBy Los voy a tener Ordenados Por este Lo que sería Vale veamos OrderBy Este Por fecha de creación Create Add Y simplemente Le vamos a decir Ascendente Limit Un límite Que me traiga De Dos en dos A la vez Ya tenemos Ahí nuestras fechas Y procedemos A enviar Dichos elementos Podemos poner Aquí Ahora Un Este Disinfo Solamente Para hacer test Aquí no vamos a utilizar Add Disinfo Ponemos Count Mails Veamos Que nos sale En consola Tenemos Un proceso Tenemos Un solo elemento Que nos Está extrayendo Se ponen Aquí Limit 3 Ya Me está extrayendo Un solo elemento Entonces Ahora voy a Proceder A Poner Aquí Los elementos Este Para poder Realizar Nuestro Funcionamiento A ver Sigamos Leyendo De los Límites Que No me Ha quedado Claro A ver Eloquent Limit Aquí Hablan De Eloquent Veamos Ahí sepa Para poder Estudiar El elemento Ya tenemos Los Fier Find Tenemos El método All Para estruarlo Todo Light Tenemos Offset Y Limit Aquí Tenemos Entonces Aquí Tenemos Este Tenemos Aquí Los elementos Que vengan Ordenados Este Puedo Utilizarlo Con Con Limit Si Está Bien Utilizado Tenemos Aquí Lo que Offset Y El Limit A ver Una vez Que Tenemos Ya Nuestros Elementos Podemos Realizar Nuestros Procesos Bien Entonces Aquí Pueden Aplicar Un Pequeño Filtrado Entonces Lo Voy a Dejar Ahí Vamos A Poner Get Poner Aquí Un Get Y Vamos A Probar Otra Vez Dice Que No Puede Contar Quitemos Esto Ah Perdón Falta Aquí El Envío Podemos Emails Y Lo Pegamos Aquí Vamos A Probar Nuevamente Ahí Si Ahí Me Está Teniendo Dos Elementos Si Lo Traigo De Uno En Uno Me Trae Un Elemento Pues Bien Ahí Ya Tenemos Nuestro Límite Que Lo Extrae Y Aquí Está Nuestro Correo Ahora Simplemente Nos Resta Es Hacer Un Forage Forage De Quien De Emails O De Nuestra Colección De Emails Podemos Emails Y Aquí Simplemente Vamos A Extraer El Objeto O B J Email Entonces Aquí Tenemos Que Extraer Este Probar Cada Uno De Esos Métodos Ahora Para Poder Probar Esas Acciones Pues Ya Vamos A Extraer Dicha Información De Nuestro Objeto Es 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 Si Vamos A Poner Un Dis Info De Momento Y Simplemente Pondríamos Aquí O VJ Email Probemos Nuevamente En Consola Perdón Email Ahí Si Nuevamente En Consola Y Podemos Observar Que Ya Tenemos Ahí Nuestras Tablas Listas Para Poder Funcionar Ya Tenemos Todos Los Registros Necesarios Para Poder Enviar El Libro Pues Bien Vemos Que Este Está Funcionando De Manera Correcta Y Por Lógica Que Tendríamos Que Hacer Pues Sencillamente Copiar El Código Que Tenemos Aquí En El Rhoads Aquí Tenemos El Código Del Rhoads Vamos A Buscarlo El Archivo Rhoads Web Teníamos El Nativo Que Hablamos Hablado Procedemos A Copiar Y Ya esta sería Orientación Objetos Ponemos Aquí Exception EXX Tenemos Aquí La Raya Exception Y Aquí Simplemente Vamos A Mandar Nuestra Excepción Pondríamos Dis Info EX Perfecto Y Esto Aquí Lo Vamos A Introducir Aquí Adentro Tabulamos Para Poderlo Obserrar Mejor Y Empezamos A Hacer Lo Dinámico Entonces Email Suscripción Dice Que Recibe Un Parámetro Llamado Usuario Como Ya Habíamos Hecho Un Ejemplo De Suscripción Pues Teníamos Ya Ese Elemento Ahí Trabajando Entonces Vamos A Hacer Un Pequeño Cambio A Nuestra Vista De E-mails Vamos A Buscar Nuestra Vista De E-mails Sería En Resource View E-mail View E-mails Aquí Está Email Suscripción Vamos A Hacer Una Pequeña Copia A Este De Aquí Tendríamos Entonces New File O Podemos Hacer Un Markdown Ya Queda En Cuestión De Ustedes Yo La Voy Hacer De La Manera Más Nativa Más Sencilla La Voy Hacerme Ante Un E-mail Así Cualquiera Si Ustedes Deseen La Pueden Hacer Por Markdown No Hay Ningún Problema Tendría Ya Tenemos La Lógica Para Hacer Por Markdown El Ejercicio Entonces Aquí Lo único Que Tendríamos Que Hacer Es Si La Quisiéramos Hacer Por Markdown Cual Sería El Proceso Sería Ejecutar Simplemente Nuevamente El Código De Markdown Entonces Veamos Clear Y Vamos Hacer Este Un Markdown Tenemos Aquí El User Register Mark Que Fue El Que Creamos En Antes Cuando Hicimos Este El Evento Del Markdown Y Ahora Vamos A Crear Uno Que Se Lame Este Se Llamar Book Boot Notification Mark Va a Estar En Markdown Y Se Va a Llamar Book Notification Damos Un Enter Y Se Nos Ha Creado Una Nueva Notificación Tenemos Aquí Esta Notificación Así Tal Y Como Recibía Ahora Esta Va a Recibir Un Usuario SendMail De La Clase SendMail Vamos A Poner Aquí Use Este App SendMail Que Es La Clase En Estarnos Emails Va También A Recibir Este Un Constructor Vamos A Poner Aquí SendMail SendMail Ponemos Aquí SendMail Vamos a Crear Una Este Variable Pública Como Habíamos Visto Anteriormente Public Ponemos Aquí SendMail La Atrapamos Aquí En El Constructor This SendMail Es Igual A SendMail Pues bien Ya tenemos Ahí Capturado Ahora Simplemente En el Subject Le podemos Mandar Aquí Un Un Asunto Ponemos Este This This Subject Va a ser Igual A This SendMail Y Él Tenía Un Atributo Que Era El Asunto Entonces Vamos Viendo El Asunto De Ese Atributo Se Lama Subject Entonces Vamos Poniéndole Aquí Ese Mismo Atributo Perfecto Tenemos Aquí Para Quien Me Envío Vamos A Poner Ahora Este Que Más Le vamos A Poner Veamos Aquí El E-mail Este No Tenemos Archivo De Momento Necesitamos Ahora Este Simplemente Saber La Este Ahora Necesito Saber Lo Que Es El Template Ya Sabemos De Dónde Voy A Sacar El Template Incluso Este Template Ya Lo Podría Eliminar Porque Ya No Lo Iría Utilizar Nos Estamos Basando Netamente En Lo Que Es La Esta Clase De Aquí El E-mail Hacia Quien Va Dirigido El Correo Electrónico Es La Persona Que Se Suscribió Entonces Ponemos Aquí Este To Send Mail Y Ponemos Aquí El Correo De Esa Persona Que Sería To Seguire Diciendo Que El Correo Se Va A Ir Con Este Asunto A Tal Persona Y Va Estar Notificado Por Este Archivo De Aquí Pues Bien Que Más Le Podemos Aprovechar De Esa Clase Este Los Nombres Por eso Vamos A Poner Allá Y El Parámetro Que Es La Ruta Entonces La Ruta De Ese Libro Vamos A ver Que Opciones Tenemos Aquí Agregado Lo Que Es La Ruta El Nombre Del Libro Y El Usuario Que Lo Creo Pues Bien Yo Podemos Hacer Aquí Un Este Una Pequeña Variable También Pública Sería Public Pondríamos Aquí Este Yo Pondríamos A ver Vamos A probar Aquí De Momento Hasta Ahí Ya Send Mail Ponemos Ahora Book Notification Ahora Book Notification Aquí Simplemente Le Un Mensaje Se Ingresó Un Nuevo Libro Se Ingresó Un Nuevo Libro Entonces Aquí Le Vamos A Poner Hola Hola Y Aquí Vamos A Poner Nuestra Variable Sería Este Send Mail Send 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 Mail Y Aquí Le Vamos A Poner Names Verifiquemos Nuestro Código Se Lama Names Si Correcto Y Aquí Sería Nuestro Link Pues Bien Ahora Ya Tenemos Ya Hecho Nuestra A Través De La Consola Ahora Necesitamos Este Ya Tenemos Las Acciones Básicas Tenemos Creado Nuestro Markdown Tenemos Hecho Nuestro Efecto Y Ahora Simplemente Necesitamos Enviarlo A Través De El Correo A Través De La Consola Que Estamos Corriendo Aquí Entonces Ahora Este Yo La Puedo Hacer Por Markdown Ya No Lo Podría Hacer Así Ya Queda A Criterio De Cada Uno Ya Aprendimos Los Métodos Si lo Quiero Hacer Por Markdown O El Normal Ya Yo Lo Voy a Eliminar Esto Lo Hacer Por Markdown Entonces Aquí Simplemente Yo Debería Especificar Ahora Como Enviar Dicho Correo Para Enviar Correo Pues Ya Hemos Visto A Través De Los Usuarios El Handle Este De Aquí Este Señor Nos Va A Servir Bastante Y Procedemos A Capturarlo Acá Por Cada Vez Que Recorra El Archivo El Va Enviar Un Correo Electrónico No Le Una Este Un Archivo De Clase Mailable Esa Clase Mailable Va Ser Lo Que Este El Nombre Que Está Aquí Sería Book Notification Mark Entonces Ponemos Ahora Book Notification Book Notification Mark Perfecto Ya Está Puesto Ahí Book Notification Mark Simplemente Ahora Lo Que Tenemos Que Hacer Es Importarla Ponemos Use Y Decimos Que Book Notification Mark Pertenece A App Mail No Nos Olvidemos Nunca De Eso Y Le Importamos Aquí Pues Bien Ya Tenemos Ahora Los Elementos Digo Que Pertenece Al Archivo Mail Y Que Va A Extraer Todos Los Correos Y Va A Enviar Un Email A Dichas Funciones Pues Ahora Lo Que Nos Resta Es Este Obviamente Invocar El Facet De Mail El Facet De Mail Es El Que Está Aquí Vamos A Invocar Ese Facet Vamos Aquí En Subscription Y Lo Importamos Pues Bien Probemos Ahorita Nuestro Código A ver Vamos A extraer De Uno En Uno Perfecto Vamos A Probar Que Sucede Si hay Algún Error Lo Corregimos Ya Dice Que La Clase App Book Este App Mail Book Notification Mark No Lo Encuentra Vamos Viendo Book Notification Mark Book Notification Mark App Mail App Mail Book Notification Mark Ah ya Que es Con una S La he Puesto Vamos Corrigiendo Esa Parte En Nuestro Notification Subscribe Aquí Le he Puesto Una S De Más Perfecto Aquí Por ende No iría Esto Y Volvamos A Probar Nuestro Código Tenemos Un Clear Y Probamos Pues Bien Ha Botado Unas Excepciones Veamos De Que Se Tratan Esas Excepciones Dice Error Excepción Un Definido La Variable User En Notification Subscript Línea 53 Vamos Viendo Notification Subscript En la Línea 53 En la Línea 53 Ya Perfecto Es Aquí Debo Ser User Para Copiar Y Pegar No Realificamos Eso Ya una vez Que está Corregido Ese Error Aquí Falta De Enviarles Ese Objeto Vamos A Hacer Un Clear Nuevamente Y Ejecutamos Proceso Enviado Está Procesando El Envío Y Cuando Termine De Ejecutar El Código Ya Se Envió Un Correo Electrónico Por Consola Entonces Yo Voy A Verificar Aquí Mi Correo Me Debe Llegar Un Mail Ya Mismo En Unos Segundos Ponemos Recibidos Veo Que Me Ha Llegado Un Correo Electrónico Publicación De Nuevo Libro Curso Lárez Ingresó Un Nuevo Libro Hola Admin Y Aquí Tenemos Las Acciones Como Estamos Viendo Se Ejecutó Por Markdown Y El Trabajo Fue Excelente Y Ya No Necesitamos Depender De Una Página Web Sino Que Lo Hicimos A Través De La Consola Pues Ahora Resulta Que Vamos A Arreglar Un Poquito Esto Necesitaríamos Poner Aquí Que Cuando Le Bien Retomando El Código Habíamos Visto Cómo Nos Llegaba Un Correo De Notificación Pero Ahora Faltaba Lo Que Eran Los Parámetros Pues Para Poner Los Parámetros Es Sencillo Vamos A Poner Lo Que Ya Nosotros Tenemos Aquí Nuestra Clase De Objeto Nuestro Objeto De La Clase Send Mail Pues Recordemos Las Primeras Clases Que Había Algo Como Eran Los Este Tendríamos Los Mutators Y Los Seeders Tendríamos Tanto Este Donde había Utilizado Los Mutators Perdón Los Mutators Los Mutators Los Había Yo Utilizado En Una Clase Que Tenemos Que Tener Vamos A Verificar Sin Mal no Recuerdo Que Era En Categoría Tenemos Los Assessors Y Los Mutators Los Assessors Eran Cuando Quería Get Y Los Mutators Cuando Quería Set No Nos Olvidemos Ese Concepto Porque Hago Relación A Mutators Y Assessors Porque Ahorita Vamos A Utilizar Eso De Ahí En Donde Lo Voy Utilizar Pues Yo Resulta Que Tengo Aquí El Mail Vamos A Hacer Un Pequeña Impresión De 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 This Y Ponemos Aquí Send Mail Para Ver El Objeto Send Mail Voy A Hacer La Prueba De El Correo Y Al Ejecutar Mi Comando Veo Que Se Imprimió Dicho Objeto Pero Yo Me Do Cuenta De Que El Objeto Send Mail Yo Tengo Algo Hecho En JSON Entonces Como Tengo Yo Necesito Descomprimir Dicho Objeto Necesito Decodificarlo Y Que Más Este Acción Que Utilizar El JSON Decode Pero Para Que Esto Sea Transparente Para El Usuario Donde Lo Vamos A Hacer Aquí Entra Lo Que Son Los Asesors Y Los Mutators Me Voy A La Clase Send Mail Y Voy A Definir Un Método Este De Tipo Este El Dato Que Va A Ser Parámetros Atributos Y Va Recibir Un Valor Y Ese Valor Simplemente Me Va Retornar Un Decodificado De JSON De Dicho Elemento Se Repetimos Como En Consola Veo Que Me Está Arrojando Un JSON Entonces A Parámetros Le Voy A Proceder A A A Los Conceptos Ya Estudiados Anteriormente Era El Llamado Asesor El Asesor Es El Que Me Hace En La Función Get Alterar Dicho Este Resultado Contenido Y Que Más Esencial Que Aquí Que Cuando Yo Hago Send Mail Tiro Los Parámetros Pues Que Me Los Traiga Decodificados De Una Vez Pues Bien Basado En Ese Concepto Ya Tengo Decodificado Los Parámetros Simplemente Debo Admitirlos Aquí Y Digo Que La URL Va A Ser Igual A Send Mail Y Tengo Un Parámetro Llamado Route Y Tengo La URL Y Aquí Le Vamos A Poner Ver Libro Que Más Tenemos Aquí Le Vamos Poner Gracias El Nombre Del Aplicativo Se Ingresó Un Nuevo Libro Tenemos Names Que Más Yo Tengo En El En El JSON En El JSON Tengo La Ruta Tengo Este Cómo Se Llama El Libro Y Quien No Creo Entonces Vamos A Poner Acá Cómo Se Llama El Libro Y Quien No Creo Podemos Utilizar Lo Que Era El Panel Vamos A Copiar El Panel Lo Vamos A Pegar Aquí Aquí Vamos A Poner Este Nombre El Nombre Del Libro Y El Nombre Del Libro Se Va A Llamar Send Mail Parámetros Aquí Me faltó Parameters Y Accedo ¿Por qué? Porque Yo tengo que accesar a Parámetros Para que Parámetros Me dé El Decodificado Y El Decodificado Es Un Objeto JSON Por Lo Accedo De Esta Manera De La Misma Forma La Haría Aquí Abajo Pongo Parámetros Parameters Y Le Digo Aquí Que Sea El Nombre Del Usuario Vamos A Verificar El Nombre Del Libro Sería Libro Y El Otro Objeto Sería User Aquí Sería Libro Y Otra Opción Vamos A Ponerle BR La Vamos A Poner Aquí Este Publicado Por Y Aquí Vamos A Poner Autor User Pues Bien Una Vez Ejecutado Eso Voy a Proceder A Levantar Nuevamente El Elemento Ponemos Un Clear Levanto Nuevamente Se Está Enviando El Correo Se Envió Voy a Revisar Acá Mi Funcionamiento En El Email Veo Que Me Llegó Un Correo Verifico Nuevamente 12 Y 52 Me Ha Llegado Aquí Que Se Llegaba Prueba Evento Publicado Por Admin Ver Libro Le De Click En Ver Libro Y Ya Me Ha Está El Libro Entonces Está Funcionando Todo De Manera Correcta Pues Bien Ahora Que Nos Resta Hacer Aquí Pues Obviamente Si Yo Vuelvo A Correr Se Va A Enviar El Correo A Cada Rato Pues Ya Nos Restaría Es Eliminar En Los Registros Que Ya Va Enviando El Email Entonces Vamos A Poner Aquí Eso Lo A Realizar Aquí Este El Envía El Correo También Tenemos Nuestro Command Que Es Donde Estoy Evaluando Esa Clase Y Aquí Vamos A Hacerle La Lógica Que Le Vamos A A A A Una Vez Que Envía El Correo Le Vamos A Presentar Por Pantalla Un Mensaje Que Diga Email Enviado A Tal Usuario Pongamos Aquí Se Envió Email Se Envió Email A Y Le Vamos A Poner La Fecha Vamos A Concatenarle Otro Mensaje Aquí Pongamos A La Fecha Y Aquí Vamos A Ponerle Otro Concatenado Y Aquí Voy A Decir Que Se Envió El Correo Aquí En A O B J Email De Email Pues Bien Aquí Perdón Vamos A Verificar El Comando Es Tú No Es Email Es Tú Correcto Si yo Ejecuto Nuevamente En Consola Aparece Ahora Un Mensaje Indicando Cual Correo Se Va Enviando Por E Se Envíe El Email A Ernesto Arroba Gmail Punto Con En La Fecha 2 54 Con 29 Segundos Ya Tenemos Ahí Un Pequeño Log Más Detallado Ahora Que Más Le Tenemos Accesar Aquí Pues Aquí Deberíamos Coger Y Este Elemento Que Vayamos Cargando Lo Deberíamos Eliminar Pondríamos Entonces OVJ Email Pongamos Aquí Delete Como Tiene El Eliminado Vamos A ver SendMail Implementa Soft Delete No Hay Ningún Problema Ya Se Eliminaría Y El Elemento Es 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 Que Si Yo Cargo Este Elemento Varias Veces Ya Se Eliminaría Por Cada Recorrido De El Email Entonces Veamos En Consola Que Sucede Envío Un Email Vamos A Verificar La Base De Datos A El Mail Users Veo Que Ya Se Eliminó Ese Correo Es Que Ya No Lo Va A Tomar En Cuenta Vuelvo A Enviar Un Email Nuevamente Ya No Lo Tome En Cuenta Vuelvo A Enviar Un Mail Se Enviaría El Tercer Correo Y Vuelvo A Enviar Y Ya Como No Hay Correos Simplemente No Sale Nada Pues Bien Ya Con Eso Aquí Ya Le Podemos Y Ya Estaría Nuestra Parte Este De Elementos A Través De Consola Y Ahora Solamente Nos Restaría Invocarla A Través De Una Tarea Programada La Tarea Programada Ustedes Ya La Pueden Crear En La Consola Indicando Cada Que Tiempo Quiero Que Se Envíe Estos Correos Y Esa Tarea Programada Se Va A Implementar Simplemente Yo Necesito Ejecutar Pongamos Aquí Un Clear Necesito Ejecutar PHP Artisan Mail Subscription Y De Manera Rápida Se Me Va A Ejecutar Dicha Acción Este Pues Bien Nos Hemos La Siguiente Lección Donde Ejecutamos La Tarea Programada Y Eso Sería Todo Por La Clase De Hoy La Siguiente Lección Va A Ser Cortita La Tarea Programada En Windows A Través De Un Punto Back Y Nos Quedarían Pendientes Tres Lecciones Una Que Es Implementar Gráficas Vamos Utilizar J Graph La Otra Que Sería Algo De Middle Wars Para Ejecutar Seguridades Y La Última Que Sería Despliegue De Un Proyecto En Un Servidor Con Eso Terminamos Nuestro Curso Y Eso Es Todo Por La Lección De Hoy Un Saludo